Vamos aquí por la Francisco Miranda, la memoria es un ejercicio importante aquí, aquí estamos ¿Cómo estamos? Aquí estamos caminando ya por la Francisco Miranda, son más de 100 días de lucha Más de 100 días, aquí hay un mochito con nosotros ¿Cómo estamos? Aquí estamos, miren, más de 100 días de movilización, más de 100 días de exigencia, más de 100 días luchando Aquí estamos caminando junto a parte de la gente de Canta el Pueblo Que tiene una gran iniciativa siempre de protestar de forma diferente Aquí está Manuel, que si sigue creciendo no va a salir más en los pericos Importante después de más de 100 días seguir movilizándonos, seguir alzando la voz Estamos entrando a la etapa más importante de esta lucha, estamos entrando a una semana de definición A una semana importantísima para que podamos impedir el fraude de la constituyente Hay que seguirnos movilizando y hay que seguir exigiendo Que nadie se asuste, que nadie retrocea Que nadie piense que es imposible Nosotros no estamos condenados a esta crisis Este país lo tenemos que cambiar Son los redobles del futuro que empieza hoy Te unirás a nuestra fe, te necesito junto a mí Porque tras esta barricada hay un mañana que vivir Canta el pueblo su canción, oyes el eco del tambor Son los redobles del futuro que empieza hoy Importante a todos los que nos ven Fuerza, determinación, convicción Este país lo tenemos que cambiar entre todos Que nadie nos haga pensar que es imposible que las cosas cambien Ese país sin crisis, sin odio, sin mentiras es posible Y depende de nosotros Así que adelante Y aquí esta actividad que estamos haciendo hoy Importante informarle a todos Esta actividad que estamos haciendo hoy Se está repitiendo en los 24 estados del país Se está repitiendo en todos y cada una de las ciudades Y en un ratito voy a hacer una entrevista aquí Y en un ratito nos volvemos a conectar Pa'lante, cuídense ¡Gracias!